Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Café Internacional Virtual de la Asociación Española de la Franquicia. Y decimos Café Internacional porque hoy tenemos como entrevistado a José Ignacio García de la Paz, que es director general de la franquicia Todo para sus Pies en México. Así que allí, buenos días, Ignacio, y gracias por concedernos esta entrevista. Al contrario, gracias a ustedes y pues encantado de participar en esta feria de franquicia. Muy bien, nos acompaña también nuestro director ejecutivo Eduardo Badía. Eduardo, buenas tardes, buenos días. Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Buenos días, Ignacio, un placer volverte a ver. Espero que pronto darte un abrazo en España cuando la semana que viene estéis y un fuerte abrazo también para la gente de tu equipo, a Renata y a todo tu equipo. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, Ignacio, para empezar, cuéntanos brevemente la historia de Todo para sus Pies, que la verdad es que el nombre de la marca ya es interesante. Así que cuéntanos un poco cuándo se crea, cuándo empezáis a franquiciar y cuántos establecimientos operativos tenéis hoy en día, no solo en México, sino también si estáis en otros países. Sí, con gusto. Bueno, esta marca es una marca, pues ya lo unjeva, nace en 1934 en México. Se dedica al cuidado y bienestar de los pies de toda la familia, desde un bebé hasta el deportista, hasta el anciano, etcétera. Tenemos ya hoy presencia en cuatro países, que es México, Costa Rica, Panamá, Guatemala, con 108 unidades franquiciadas. franquiciamos desde 1995 y bueno, pues estamos muy contentos de poder participar ahora en España. Pretendemos llevar nuestra marca allá. Hay muchos pies por satisfacer, por cuidar, por, como decimos acá en México, por chiquear y sobre todo con un toque profesional. Nuestra gente está capacitada con un tema de prevención médico, aunque no hacemos tratamientos o atendemos patologías o enfermedades, pero sí estamos capacitados para detectarlas y poderlas derivar a un experto. Y bueno, eso es lo que ha traído, pues, el éxito ya de 89 años como marca. Bueno, cuéntanos cuáles son vuestros valores diferenciales, Ignacio. Bueno, pues, más que nada, hablando de franquicias, lo que nos gusta hacer y hemos hecho ya desde hace 28 años es llevar el modelo de inversión a éxito, ¿no? Lo que queremos es rentabilidad para nuestros inversionistas y a través de satisfacer a nuestros clientes en nuestros puntos de venta. Pero, bueno, aquí lo que, uno de los valores muy, muy importantes que siempre hemos mantenido es brindar al cliente lo que realmente necesita, nunca ofrecerle algo que no. Y sobre todo, pues, derivarlo, como decíamos hace un momento, con un especialista, porque hay gente que tiene algún tema en los pies que, no sé, pudiera ser desde una bolita, un callito, no sé, dolor, mal olor, etcétera, pero muchas veces proviene de un tema más importante de la salud. Entonces, lo que hemos logrado es una amalgama, una mezcla entre lo que es la belleza y lo que es la salud de los pies. Creemos que unos pies sanos son unos pies hermosos. Entonces, bueno, es en lo que nos hemos dedicado estos ya 28 años, pues, a que nuestros franquiciatarios, como decimos acá en México, crezcan su red, ¿no? Tenemos ya varios franquiciatarios que tienen ocho o nueve franquicias y, bueno, ha sido fruto de su primera inversión. Realmente hemos visto el crecimiento en sus zonas o en sus países de una manera importante. Entonces, pues, España, al ser un país donde, pues, el idioma es muy similar, donde tenemos temas culturales muy similares y parecidos, creemos que será un éxito llevar nuestra marca allá. Muy bien, pues, de eso vamos a hablar ahora, Eduardo. Vamos a hablar de esa feria del 18 al 20 de mayo aquí en Madrid, en Espofranquicia. Sí, bueno, la verdad es que es un poco conocer tu opinión porque, bueno, está claro, porque España, ya lo acabas de decir perfectamente, y un poco por qué entrar por vía de la Espofranquicia Madrid 2023. ¿Cuál ha sido un poco la decisión que os ha animado a estar presentes en la feria? Sí, pues, realmente es eso, ¿no? La similitud que tenemos, la facilidad que tenemos, que hemos vivido ya en otros países de habla hispana, donde, pues, hemos mejorado nuestro proceso de expansión internacional. Realmente tenemos ya más de 20 años franquiciando en el extranjero, y ha sido también una curva de aprendizaje, como ustedes bien saben, en las franquicias, pues, lo que vendemos en nuestro know-how es eso, ¿no? La experiencia para que el que invierta con nosotros, ya sea a través de una franquicia individual o regional o maestra, pues, obtenga mejores resultados y mayor seguridad en su inversión. Oye, ¿cuáles son los planes para entrar en el mercado español? ¿Qué fórmula vais o queréis utilizar? Si son mixta, máster franquicia, unidades, si luego venta de la parte, una John con alguna sociedad. Cuéntanos. Pues, mira, uno de esos temas pudiera ser un John Venture con alguna sociedad, que tenemos ahí unas pláticas. Sin embargo, lo que nos ha funcionado muy bien también es la venta de una franquicia maestra o máster, donde al inicio se abren 5 o 10 unidades para comenzar, ver el éxito, y de ahí, pues, empezar a crecer al mercado interno, ¿no? Entonces, esto prácticamente son esas dos vías. La individual, pues, sería fabuloso. Lo que hemos hecho en alguna otra ocasión es, una vez que tenemos ya cuatro o cinco interesados en un individual, se ofrece la máster y, entonces, pues, ya se lo ofreces con una probabilidad de venta, ¿no? Entonces, por ahí vamos, Eduardo. Oye, hablabas de cuatro países, un poco ya es el quinto, sería España un poco. ¿Qué hace que después del cuarto, el quinto sea España? Bueno, realmente... Un poco la estrategia de crecimiento internacional que te ha hecho llevar que España sea el siguiente capítulo, o el siguiente país, perdón. Bueno, lo que pasa es que nos quisimos probar también en un mercado centroamericano, donde las conexiones, la facilidad de exportación, ha sido, como decíamos al rato, un poco la prueba piloto, y, pues, queremos que el mercado europeo, cuando lleguemos, pues, vayamos con más confianza y con más preparación en todos los sentidos para que nuestros inversionistas, pues, tengan un retorno de inversión más rápida. Ya, es decir, no solo es España, cuando has dicho país europeo, que, lógicamente, España es europeo, ¿es un poco una parada para seguir luego adelante subiendo para todos los países europeos? ¿O eso vendrá en una segunda o tercera fase del desembarco en Europa? Vamos a llamarlo así. Sí, bueno, sí tenemos la intención de llevarla a otros países. Hemos estado en plática, de hecho, la semana pasada con algunas personas en Alemania. Tenemos otra marca preparada, un hombre de marca, pues, distinto, tal vez, para poder atacar esto. Estamos en registro ya de la misma, pero, pues, iremos paso a paso. Realmente, lo que ha llevado a bien a todo para sus pies en 28 años es que no hemos corrido. Hemos caminado pasos firmes y eso creo que es lo que nos ha mantenido vigente. Entonces, sí pudiera ser una venta rápida, pero la verdad es que no queremos vender por vender, sino vender con premura, con seguridad. Entonces, esa sería como la manera que hemos crecido en 89 años. Es decir, que estáis tropicalizando todo para vuestros pies en alemán. Bueno, tenemos incluso una marca que sí, que sí va para allá, pero también nos va a servir para Estados Unidos y queremos hacerla, pues, distinto, ¿no? Realmente, pero con todo el know-how y todo el conocimiento, tanto de franquicia como de cuidado de los pies, como, bueno, pues, tú bien sabes todo lo que hay detrás de una franquicia, ¿no? Ahí tenemos una empresa que se dedica a la inmobiliaria, tenemos otra que fabrica producto, tenemos otra que la comercializa, tenemos una academia que nos ayuda a capacitar a nuestro personal tanto en pies como en temas, pues, de estrategia comercial. En fin, hemos tenido que hacer un equipo bastante sólido donde el que invierta con nosotros realmente encuentra un know-how. No nada más es vender un concepto de negocio bonito, sino rentable. Repito la palabra rentable. Muy bien. Oye, pues, nada, Juan Carlos, como quieras. Bueno, Ignacio, vamos a hablar también del tema económico, de cuánto cuesta, qué inversión requiere vuestra franquicia, todo para sus pies. Y si tenéis algún tipo de royalty, la duración del contrato, ese tipo de condiciones económicas necesarias para abrir una franquicia. Sí, bueno, hablando de lo que vivimos hoy en México y en Centroamérica, nuestro contrato dura cinco años. Tenemos un costo de la franquicia, nuestro royalty ronda sobre los 15.000 euros aproximadamente. Y la inversión entre mobiliario, equipo e incluyendo el royalty ronda sobre los 55.000 euros. Habría que, digo, son costos que habría que actualizar, ¿verdad? No, no es un costo fijo. Y quedaría por aparte buscar el costo de la adecuación del local, ya que es muy invariable. Hay veces que el local ya lo encontramos en condiciones casi listas para abrir. Y hay veces que es un sitio que es nuevo y, pues, habrá que meter un poquito más de inversión. Sin embargo, esos son los costos que rondan, hablando de los promedios acá en América, ¿no? ¿Qué mínimo de superficie requieren vuestros locales, Ignacio? Bueno, tenemos locales desde 60 metros hasta, con el tiempo los hemos ido creciendo hasta 200 metros. Pero para iniciar, sí buscamos que sea un local donde el costo del alquiler, pues, no coma la inversión, sino poco a poco ir creciendo el número de cabinas y creciendo el número de clientes para que esto vaya siendo una bolita de nieve, ¿no? Que va sumando. Sí. Por lo que nos cuentas, Ignacio, ¿el perfil de vuestro franquiciado puede ser tanto un autoempleo como un inversor? Seguramente que sí. Sí, realmente hay gente que, por ejemplo, hay ex directivos de grandes empresas que se han venido y que se les ha facilitado, pero también tenemos al ama de casa que la llevamos de la mano y a través también de nuestro software y de nuestros controles, pues, es muy sencillo, ¿no? Ya hacer citas y todo ya a través de un bot. Ya usamos un poco más la tecnología, y eso permite que el cliente esté satisfecho con nuestra marca, el franquiciado también, y nosotros, pues, también, porque la asistencia técnica es continua. Entonces, tenemos que estar evaluando día a día qué está pasando en cada una de nuestras franquicias. Muy bien, Ignacio, para ya, para terminar, no sé si Eduardo tiene alguna pregunta más. No, 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 está claro. Simplemente comentarte de qué manera podemos apoyar y ayudar desde la Asociación Española de la Franquicia en vuestro desembarco aquí en España. No, bueno, pues, primero que nada, agradecer esta entrada, esta entrevista. Estoy seguro que habrá muchos clientes, muchos interesados en la feria. Estoy muy emocionado, nuestro equipo está emocionado, y, pues, con el apoyo de ustedes, creo que será una mancuerna súper. Les agradezco. Bueno, Ignacio, la verdad es que nosotros, cuando tengo las entrevistas, siempre entregamos un regalo, físicamente, en nuestra taza, de la EF, pero, en este caso, al ser virtual, tenemos preparado un pequeño detalle para ti. La taza ya te la damos dentro de ocho días. ¿De acuerdo? Qué amables, gracias. Sí, sí, un pequeño, Ignacio, un pequeño detalle por vuestro paso, por nuestros cafés internacionales, en este caso. Buenísima. El recuerdo de tu paso, la casa que es tu casa. Pues, un gusto haberlos saludado y pronto será en persona. Bueno, muchas gracias a todos por este espacio. Muy bien, Ignacio. Y por la taza. Gracias, ya antes de dar el paso a Juan Carlos, que te desearte, como es lógico, no puede ser de otra manera, feliz viaje a ti, a todo tu equipo, y desearte lo mejor posible. Lo hemos hecho con mucho cariño y vamos a intentar que todos los empresarios que venís de distintos países podáis tener triunfo en España, porque, al final, lo que triunfa es la franquicia y triunfa el sector. Claro que sí. Gracias por tu apoyo. Tantos años, aunque ahora será la primera ya como expositor, pero siempre has estado ahí con nosotros y acá en México ya sabes que eres bienvenido. Muy bien. Juan Carlos también, a todo el equipo. Muchas gracias, muchas gracias. Vosotros también. Esperamos recibiros aquí en Madrid dentro de ocho días. Así que, José Ignacio García de la Paz, director general de Todo para sus pies, desde México. Nos esperamos dentro de ocho días aquí en Madrid y seguro que nuestros pies van a quedar impecables. ¿Seguro? Seguro que sí. Un abrazo fuerte desde Madrid. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.